qué tal amigos de controversia cómo están vamos a iniciar nuestro comentario para el día de hoy jueves 9 de julio del año 2020 el tema que hoy trataremos es el tema de sedapar un aluvión de críticas no de agua una crisis total desborde en la población crítica por todo lado resulta que se ha roto una tubería de la empresa de agua potable y suponemos que es de el propio reservorio es decir es decir de donde se almacena el agua no sabemos exactamente dicen que es una tubería de fibra de vidrio que no hay en Arequipa que hay que atraerla de afuera no sé si de fuera del país o de lima en fin la cosa es que esto ha provocado que por casi cinco días una tercera parte de Arequipa el 35 por ciento no tenga agua potable durante cinco días esto es una vergüenza para una para la segunda ciudad más importante del país que es Arequipa que se entiende tiene los planes de contingencia cómo es posible que en cinco días siete distritos importantes importantes de Arequipa no tengan agua potable ayer ya fue el colmo era ayer se han visto vídeos incluso como un cisterna y que circulaba que bajaba agua ya en la vía 54 era prácticamente rodeada por los este pobladores que pedían abrir las llaves del cisterna para que les dé agua porque creo que quedaba un poco y ese sistema tenía que dejar agua en otro lugar la gente correteando a este cisterna para que les dé más agua y no era una no eran dos eran como más de 300 personas detrás del cisterna increíble en pleno siglo 21 bueno como ustedes saben la empresa de serapar se creó en enero de 1961 el próximo año va a cumplir 60 años la empresa inicialmente se creó con el nombre de corporación de saneamiento de Arequipa luego cambió a esar no empresa de saneamiento de Arequipa y ahora se la conoce como sedapar inicialmente este estuvo manejada por el ministerio de vivienda luego se la transfirieron a los municipios o las a los alcaldes los alcaldes pues colocaron a su gente se convirtió en una agencia de empleo durante todo este tiempo y hoy la empresa de agua potable tiene un directorio en la que está hay un representante del gobierno regional de Arequipa hay un representante de los alcaldes distritales y provinciales hay un representante tengo entendido de la iglesia y de los empresarios yo no sé porque también no hay un representante de los usuarios no se dijo en algún momento que debía de haber un representante de los usuarios pero en fin la empresa de agua potable en Arequipa Sedapar pues es una empresa que donde hay muchos burócratas si usted va a la empresa de agua potable hay como 400 personas empleados públicos unos se cruzan contra otros en fin este mucho mucho burócrata en la empresa de agua potable y fíjense lo que ha ocurrido es que siempre y llanamente no hay un plan de contingencia ya esto nos había pasado tengo entendido hace dos años cuando ustedes recordarán vino en época de lluvia unas fuertes lluvias y se rompió el la bocatoma el canal de ingreso del agua y se destruyó todo es una especie de canal que deriva agua hacia el canal de Zamácola no se destruyó porque Sedapar en ese momento sólo tenía un punto de captación uno es lo mismo que pasa ahora no hay una tubería por donde todo el agua sale entonces se malogra esa tubería nos quedamos sin agua potable por varios días y lo mismo pasó en esa época hace dos años como cuatro o cinco días Arequipa no tuvo agua porque teníamos un solo punto de captación y esas empresas deben tener pues hasta tres o cuatro este punto de captación se rompe uno hay otra alternativa se rompe ese hasta que se repare abrimos la otra con puerta es más hasta deberíamos de tener dos canales de Zamácola no para hacer mantenimiento en uno mientras el otro este funciona normalmente que son desde el punto de captación hasta Zamácola son como tres o cuatro kilómetros no es mucho pero en fin este no vamos a discutir si es necesario ahora tener otro canal de Zamácola o no lo que importa ahora es resolver el tema y fíjense ustedes ayer este los los alcaldes de estos distritos sacaban un pronunciamiento bastante tibio invocamos a la empresa que haga repongan el servicio lo mismo decía la fiscal la fiscalía de prevención del delito pero a estas alturas ya merece pues no solamente una invocación no acá incluso ya debería de haberse ya tramitado una denuncia por atentar contra la salud pública cómo es posible que en una ciudad la segunda ciudad más importante del país esta tercera parte de la población no tenga agua por cinco días dicen que esta tubería no hay en Arequipa una serie de cosas no habrá que ver de que de qué espesores esa tubería porque es que ha reventado no al momento de las pruebas en fin una serie de cosas que hay que investigar yo espero que el congreso de la república al menos haga una investigación sobre el tema no puede ser que este tipo de problemas tengamos no hace mucho tiempo se dijo cuando se construyó la segunda planta de tratamiento de la estomilla y la construyó cerro verde raíz de unas protestas que este bueno ahora Arequipa no iba a sufrir de agua porque ya teníamos dos plantas de tratamiento la una y la dos y que teníamos agua para incluso las 24 horas del día por cuatro años consecutivos porque teníamos pues este represas plurianuales es decir que reservaban el agua por tres o dos años más pero ese es el grave problema no o sea en Arequipa pueden pasan este tipo de problemas como hemos pasado el tipo de los problemas con la pandemia y ninguna autoridad se hace responsable no puede ser que este tipo de problemas ocurran la población sea la perjudicada y acá los funcionarios los responsables ni siquiera hay una conferencia del presidente del directorio o del gerente un poco explicando la cosa simple y llanamente hay un comunicado bueno vamos a repartir el agua por cisternas en tales y en tales lugares un comunicado frío que no explica mayor cosa no así que de repente la empresa hubiese explicado con mayor detalle que quizás la población hubiese entendido pero no la dejan ahí a ver pues sálvese quien pueda y esto ocurre en plena pandemia en plena pandemia del coronavirus una vergüenza total con esta empresa que dice que es una de las mejores empresas de agua potable y si así está se da para imagínense cómo estarán pues otras empresas de puno de juliaca de tumbes si esto ocurre en nuestra ciudad y un tercio de la población se queda sin agua cinco días y si que le den una respuesta clara de no poder responder por una tubería que me supongo no serán más de medio kilómetro no en el peor de los casos no sabemos con exactitud de qué dimensión los daños son los daños pero ciertamente este tipo de cosas no pueden ocurrir no puede haber una sola tubería para abastecer a toda esta a todos estos distritos tiene que haber dos o tres de tal manera que si se malogra una tubería está la otra alterna y bueno tampoco recién hoy se han empezado a distribuir agua a los reservorios que eso debió hacerse desde el inicio por lo menos en los reservorios más cercanos para evitar esta aglomeración era impresionante como ayer la gente correteaba correteaba a las cisternas para que les dé más agua porque les daba pues un baldecito dos baldes y la gente pues este preocupada por cuatro cuatro cinco días tengo entendido que ya se están haciendo las pruebas finales hoy pero ciertamente esto merece una investigación y una sanción no sé qué dirá ahora la superintendencia de servicios de agua potable la sunas que tampoco fiscaliza nada este este tipo de superintendencia están en la luna mucho burócrata mucho analista mucho trabajador de escritorio eso es lo que queremos comentar con ustedes amigos de controversia tv retornamos mañana a las 7 con 30 con nuestro micro noticiero hasta entonces las 7 con nuestro micro noticiero